¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Qué alegría que estén allí para jugar conmigo! ¡Mi tío Zenón me trajo un regalo increíble! Es la nueva entrega de la revista del Reino Infantil que viene con un regalo súper súper! ¡La pizarra mágica de la granja! ¡Yay! ¿Quieren abrir la revista? ¡Sí! ¡Vamos a abrirla entonces! ¡Miren todas las cosas que trae la revista! Aquí tenemos una figura de Bartolito para recortar y armar un colgante gigante ¡Qué divertido! Podemos colgarlo en nuestra habitación o en cualquier lugar de la casa para que nos acompañe siempre ¡Y miren! ¡Qué divertida la revista! En la portada está la Brujita Tapita mi hermano Tito el hormigo de Beachy Kids Leo el León y Paco el Marinero ¡Qué revista increíble! ¡Cuántos amigos! ¡Tiene muchos juegos! ¡Un laberinto! ¡Ja, ja, ja! También tiene un cuento de la granja ¿Qué sucede con el pollito Lito y todos los amigos de la granja? ¡Sigamos viendo la revista! ¡Wow! Y una lámina para colorear ¿Qué colores usarían? En sus páginas están todos los amigos del reino infantil ¡Me encanta esta revista! ¡Ay, ya mismo! ¡Quiero jugar con la pizarra mágica! ¿Vamos a abrirla? ¡Sí! ¡Oh! Es muy liviana Podemos llevarla a todos lados Están los personajes de la granja Bartolito Zenón El lorito Pepe El caballo Percherón El lobo Beto Y la vaca Lola Y también los números del cero al nueve Para aprender a contar ¿Quieren dibujar en la pizarra? ¡Sí! Lo primero que debemos hacer es tomar el lápiz Que está aquí al costado Con el lápiz vamos a poder dibujar Para quitarlo debemos colocar el dedo aquí Y tirando hacia afuera Antes de empezar vamos a mover el deslizador para borrar ¡Ahora sí! ¡Vamos a dibujar! ¿Les gustaría aprender a dibujar a Bartolito? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es muy fácil! Primero debemos hacer los ojos y después el pico Hacemos la carilla Las barbillas Y luego el contorno de su rostro ¡Está quedando muy bien! ¡Eso es! Hacemos las pupilas Le agregamos la cresta Que es muy pero muy importante Terminamos un poco el pico Unos últimos retoques aquí en los ojos Y está quedando fabuloso Y hacemos el ala saludando ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Nos quedó increíble! ¿Le sacamos una foto? ¡Sí! ¡Fabuloso! Ahora, para borrarlo Simplemente debemos mover el deslizador A uno de los lados Y podemos volver a empezar ¡Muy bien! ¡Veamos la repe! ¿Se borró o no se borró? ¡Sí! ¡Se borró! ¡Es realmente mágica! También podemos contar historias Con los dibujos ¿Quieren que les cuente una historia? Haría una vez Un niño Que para ingresar a una fiesta Se disfrazó de conejito Primero Se colocó unas orejas Muy grandes Aunque después Pensó que eran mejor Dos orejas más pequeñas Luego Se las cubrió con un sombrero gigante Para que nadie se diera cuenta De su disfraz Pero las orejas grandes Eran tan grandes Que terminaron por atravesarle el sombrero Y así fue que el niño Terminó disfrazado De burrito ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Verdad? ¡Sí! También Podemos dibujar con números ¡Hagamos un cisne! Primero Hacemos un dos Luego Agregamos un pico Y siguiendo la línea del dos Hacemos el cuerpo Agregamos un ala Un ojo Y aquí está nuestro cisne ¡Quedó hermoso! ¡Bien! ¡Qué bueno! También Podemos dibujar con letras Hacemos Dos letras S Las cerramos así Y le agregamos una lengua larga Y ojos Y tenemos un oso hormiguero ¡Bravo! ¡Qué divertido! Pero ahora Vamos a dibujar A más amigos del reino infantil Bicho ¡Bicho, bicho, bicho Que camina Ina, Ina Con sus patas 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 De piolín Lin, lin ¡Es la hormiga Mimi! ¡Continuemos! ¡Sí! ¡Lulú menea la patita Menea la patita ¡Es Lulú! ¡Nos está saludando! ¡Hola! Saluda a nuestros amigos Para que bailen contigo El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el dedo ¡Súper, súper! ¡Bien! Una vez que terminamos de dibujar No debemos olvidarnos De colocar el lápiz En la pizarra Para no perderlo Y ustedes También podrán divertirse Mucho con ella Hasta la próxima amigos ¡Adiós! ¡Adiós!